Hola a todo el mundo y toda la munda, por supuesto, vuelvo a estar en casa de mi madre. Hola, buenos días. Me estoy haciendo un poquito pesada, ¿no? ¿Tanto salís? No, yo creo que la gente te adora, eres adorable. Hoy tenemos un plato que a mí me lleva mucho a mi infancia porque la he hecho ella de toda la vida. Es un plato muy típico andaluz, que es... Huevos a la flamenca. Es un plato muy sencillo que van a ver ustedes como lo puede hacer cualquiera. Hasta yo. Hasta tú, fíjate. Cualquier tonto puede hacerlo. No, que es muy sencillito y está muy rico y nada. Es un plato que se suele hacer en cazuela de barro. Sí. Tienes varias opciones. O una cazuela de barro para cada uno, o en una grande como esta, por ejemplo. Para todos, familia, como nosotros nos llevamos bien, pues compartimos todo. ¿Con qué empezamos, querida? Pues mira, los ingredientes están ahí. Los ingredientes están ahí. Por poniéndose el delantal. Es verdad, es verdad. Menos mal, que está aquí. Menos mal, que está aquí. Cámara es de divino. Importantísimo. Tiene razón mi padre, que vuelve a estar a los mandos de la cámara y nos dice que hay que ponerse el delantal, pues querida madre. Una, dos y tres. Muy bien. Otra vez la vaquita, ¿no? Me parece. Yo me quedo otra vez con Asturias. Asturias Yé Mundial. Lo ingrediente. Venga por aquí, por favor, señor cámara. Tomate, que ya está frito, como ya hemos dicho otras veces, o si no, una lata, lo que usted quiera. Guisantes. Dos laditas. Patatitas. Un poquito de jamocito, un choricito ahí cortadito, alrededor de lo que vamos corta ahora y pimiento del piquillo. Es así de sencillo, así de barato además. Las papas en esta ocasión suelen ir en daditos, que se dice. Esto es muy importante. Mira, como estamos muy concienciados con el mundo del plástico, que es terrible cada vez, ya no vamos a usar la bolsita famosa que lleva tantos años usando. Ahora vamos a poner directamente un recipiente cualquiera y de aquí directamente a la basura. Esa es la idea de mi madre, que está concienciada con que ya no hay más plástico. ¿Te ha visto la foto esa de los peces? Uy, qué pena. Yo mira, lo de la cerveza, todas esas cosas, yo las corto. Yo también. ¿Vosotros cortáis el plástico que viene sujetando las latas de cerveza? No, pero esto no cuesta nada, son cuatro papas. Y no, pero es que no las va a hacer ahora todavía. ¿Por qué? Sí. Porque no va a hacer ahora. Ahora no va a freír las patatas. Lo primero que se hace es guapo. Pero cuando va a hacer el plato, ¿no? Que no, hombre. Vamos a hacer mal día. ¿Estás grabando? Sí, claro. Esto es lo importante. Pues quítate. No, no, no. Sí, eso está. Esto es lo bueno. Es interesante. Hombre, hay opiniones diferentes. O vos corta o vos no sigo. Pero escúchame, pero escúchame. Pero no vamos a cortar porque se va ahí al Bartolo. Chiquillo, pero se va al Bartolo y se queda ya la fuente completamente hecha. Nada más que para meterla en el horno. Pero las papas que freírla antes. Luisito. Pero las freírla antes cuando venga, ¿no? Que no, hombre. Que este plato queda aquí. Para las papas y... Yo lo dejo preparado siempre y no pasa nada. Siempre hay que hacer los gatitos de la gana. Los ropers de Andalucía. Un capítulo nuevo. Canela, ¿no? Vete. Los ropers de la isla, papas. Un poquito de sal a las papas. Ah, no, más tontería, ya anda. ¡Ay! Muy bien. Paso a paso. Venga, primero. El tomate. Vale, primer paso. Una base de tomate. Casi un kilo. Casi un kilo de tomate. La patata la vamos friendo. Venga, aquí todo es alcienable. Todo. Venga, ahora le va a quitar la piel al chorizo. Sí. Y lo va a cortar rodajitas finas. Chorizo de guita verde. Eso. Rodajitas finas. Finitas. No muy finas, madre. Hombre, no muy finas, pero tampoco muy gordas. Ya están las papas. Las pasamos aquí un platito. Verlas echando todas así que cubrirán. Cubra todo el fondo. Le voy a poner los guisantes. Vale, ahora lo mismo con los guisantes. Ahora ya le puedes poner el choricito. Mira, para que veas cómo ha quedado ya con... All right. Venga. Ahora cortáis los jamoncitos en dos o tres tosos. Un poquito de jamoncito también, mira. Muy bien, ahora ya vamos a echar los huevos. ¿Ya solo quedan los huevos? Nada más, lo pongo un pimentito así después encima. Para donar. Uno, bien. Y cinco, bien. Así que como verás, es un plato bastante sencillito, ¿no? De motardado. Muy sencillo. No hay menos. Cuidado, porque muchos llevan pipas dentro, mira. Que igual eso. No, no como así, igual. Que hay pipas, no hay por qué comer. Bueno, pues así queda justo antes de meterse en el horno. Después ya lo veréis. Fantástico. Pero antes os voy a enseñar mi sitio favorito de aquí, de la isla de San Fernando. Acompáñame. Bueno, pues aquí estoy. ¿Qué os parece? La verdad es que es un sitio impresionante. Aquí venido desde que tenía 16 años. Cada vez que tengo que escaparme del mundo, vengo y me siento en este banco. Junto a estas casetas. Junto a esta playa. Bueno, para los que no lo sepan, estamos hablando de la bahía de Cádiz. Y efectivamente, lo que tengo aquí enfrente, porque eso que está ahí al fondo, es precisamente Cádiz, el capital. La cantina de Estiti, Bob Arturo. Y aquí otra persona. Bueno, ya habéis visto mi rincón. Creo que va siendo hora de que volvamos a mi casa a meter los huevos de la framenca en el horno. Señores y señores, ya hemos vuelto y ahora vamos a poner esto directamente al horno. ¡Al horno! Y ahora, el dedito. Y ahora, va a estar... Rígale, rígale, que se lo merece. Ahora, ¿va a estar cuánto tiempo, Amalia? 10 minutos. ¿10 minutitos del horno? Yo creo que con 10 minutos tenemos ya de sobra. O tal vez menos, ¿no? Venga, ya hay corta. ¿Qué te parece? Tenemos una disputa, que si lo sacamos ya, o esperamos dos minutos. Hay que sacarlo ya. Vamos a sacarlo ya. Para quitármelo de sí. Como está hablando, lo voy a comer. Sí, sí. Chiquillo, da la tontería. Es estupendo. Sí. Está muy bueno ya. Vamos a servirlo. Se mueve el huevo. Vamos a irlando. Vamos a probarlo. Está buenísimo, amigos. Un platito. Súper bueno, súper fácil y súper rápido, en realidad. Un brinde por la gente que nos ve. Muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. ¿Está bueno, vale o no? ¿Está teniendo breve? No, digo el vino, digo el plato. Ah, el plato, el plato necesito. Y el vino también está bueno. Muy bien. Espero que disfruten de estos platos, que disfruten de estos vídeos, que le den a Me Gusta, que compartan, que se suscriban, pero difúndanlo por el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!